¿Sabías que intentaron utilizar magia negra para eliminar a Adolf Hitler? William Bowlett Seabrook fue un estadounidense ocultista, explorador, viajero y periodista que nació en Merida. Seabrook se encontraba en un momento de su vida en el que estaba obsesionado con la idea de derrocar a Hitler y creía que la magia negra podía ser la clave para lograrlo. Según la creencia de la magia negra, esto sellaría su destino y debilitaría su poder de manera permanente. Los participantes confeccionaron un muñeco de tamaño real que presentaba las mismas características que el gerarca nazi. Para este propósito, convocó a un grupo de, entre comillas, respetables residentes de la ciudad de Washington, D.C. que estuvieran dispuestos a unirse a él en este esfuerzo poco convencional. Finalmente, tras la conclusión del ritual, el muñeco que representaba a Hitler fue enterrado en lo más profundo de los bosques de pino, donde se esperaba que fuera devorado por los gusanos. Los participantes recitaron un poderoso conjuro que proclamaba Hitler, tú eres el enemigo del hombre y del mundo, por eso te maldecimos. Además de los conjuros, los participantes también entonaron un cántico inusioso. Hundimos uñas y agujas en el corazón de Adolf. Él era la figura central de un régimen que había sembrado el terror y la destrucción en toda Europa. Con tambores y cánticos hembremuniales, de fondo, comenzaron a atacar al muñeco de forma simbólica, clavando agujas y hachas sobre él. Seabrook era un amigo cercano del famoso mago inglés Allianz Crowell, una figura controversial y enigmática que estaba profundamente involucrada en las prácticas esotéricas y ocultas. El punto culminante del ritual involucró la innovación de una entidad mágica llamada Istan. Este conjuro estaba destinado a enviar energías negativas hacia Hitler y, en teoría, debilitar su posición. ¿Funcionó o no? No lo sé. Pero sí es un capítulo curioso de la historia. ¿Vos qué crees?